Bueno, ayer hablábamos de cómo los senadores comienzan a familiarizarse con las criptomonedas, con el bitcóin, les pusieron un cajero. Vamos a ver qué sucedió. Es el Senado de la República. En los pasillos de este recinto legislativo fue instalado un cajero de bitcoins. Es con fines totalmente educativos, es para que abramos los ojos a una realidad inminente. Hoy mismo la comunidad global está insistiendo en una demanda fundamental, que es la inclusión, la justicia, la libertad y la educación financiera. ¿Y todo por qué? Porque tenemos hoy un sistema que no funciona. Legisladores y visitantes hacen fila para conocerlo y reciben la explicación de expertos. Para mí es extraordinario que haya un avance para poder tener una alternativa de refugio de valor del dinero, que tiene una dinámica totalmente distinta a la inflación y a la impresión de papel moneda que los bancos centrales son los que controlan precisamente. Su uso es sencillo. Primero debe tener una cartera de criptomonedas. Una cartera de bitcoin sería el equivalente a tu cuenta bancaria o tu cuenta clave, donde tú puedes manejar tus bitcoins. Actualmente hay varias aplicaciones, desde iOS, Android y carteras web que tú puedes descargar para posteriormente hacer la transferencia. El siguiente paso, revise la cotización del bitcoin, seleccione la cantidad a comprar, desde un peso. Escanee el código QR de su cartera digital, introduzca el billete y listo. En menos de cinco segundos tendrá lo que compró de bitcoin en su saldo. Entonces la tecnología no es una amenaza. Amenaza es esa exclusión, esa falta de educación, esa ligereza con la que se han tomado las decisiones de futuro para el país. Un país que se adapta a la tecnología va a ser un país más incluyente, más próspero y más libre. Y no es el único. Iniciativas para instalar cajeros automáticos como este en el país han existido desde hace al menos ocho años. Actualmente hay en operación poco más de diez cajeros en Ciudad de México y en lugares como Tijuana, Guadalajara o la Riviera Maya. Javier. Roberto, gracias, gracias por el reporte. La crónica, así de sencillo, desde luego es acercarse al mundo de las criptomonedas. En este caso el bitcoin. Le estaremos informando más. Gracias. 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 ¡Gracias!